El rapero estadounidense, Marshall Bruce Matters III, conocido mejor como Eminem, publicó una imagen que él mismo calificó como legendaria junto a Ed Sheeran y 50 Cent, quienes fueron invitados a su concierto en Tuykenham Stadium de Londres. Gracias Ed Sheeran y 50 Cent por sumarse a mi colección de legendarios selfies, ha escrito el rapero de Detroit en las redes sociales como comentario que acompaña a la instantánea en la que puede verse a los tres músicos. En la selfie del rapero, se le ve a él cortado y a sus acompañantes perfectamente encuadrados. En Instagram, el británico Ed Sheeran añadió a la imagen de Eminem, gracias por tenerme en el escenario esta noche. Te califica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!